Bienvenido, Eduardo, a esta charla que se va a dar el día de hoy con el título Barrenación Técnicas del Oveo Coacusé. Eduardo cuenta con un diplomado en Geología Económica en la UNIPER y diversos cursos de exploración de SCAR, Coacusé, Tectónica y Geología Estructural. Actualmente trabaja en Aura Minerals, Zacatecas, en México. Está encargado de la supervisión, logística y planeación de barrenos de exploración y de definición, logueo geológico, geotécnico, mineralógico y orientado con el protocolo Coacusé. También ha realizado validación de base de datos verificando los ensayos Coacusé, así como la información de Colarsan, Surveys, Interpretación de Secciones Geológicas y Mineralizanz. Entonces te doy la bienvenida y puedes comenzar con tu exposición. Ok, bueno, pues buenas noches. Como comienzo, pues mi nombre es Eduardo Ruiz, soy aquí de México. Estoy ingresado de la UASH, que es Universidad Autónoma de Chihuahua y me encuentro actualmente aquí en Zacatecas Trabajo. Un pequeño webinar, ¿no? Como comentaron, entonces es sobre barrenación, técnicas de logueo y una introducción al Coacusé. Es de lo más importante del Coacusé en todo proceso de exploración, ya que pues se dice que todo está pues bien hecho, ¿no? Bueno, aquí está pues una parte de lo que comentaban. Soy ingeniero geólogo y cuento con un MBA en el TecMilenio y me he dedicado así que al logueo y barrenación en estos últimos años. Entonces, voy a empezar con lo que, ¿con qué es el logueo, no? El logueo es una actividad que casi todos, cuando todos se gradúan, los ponen casi siempre a loguear. Es una actividad muy común. Entonces, detalles de varias cosas. Litología, mineralogía, alteraciones, geología estructural, geotecnia, etc. Y puede ser a detalle, semidetalle, dependiendo pues de la mina, ¿no? De en qué etapa estén. Y todo el logueo siempre debe usarse con las buenas prácticas de control de calidad. Y esto siempre va enfocado con los estándares que existen, como el 4301, que es una norma canadiense, el York, que es una australiana, o la Sambra, que es una zona africana. Las más usadas son el York y la 4301. Todo esto del cual sucedió y de estas normas se hicieron por un fraude que hubo. No sé si hayan visto una película que es nueva, que se llama Gold, que significa oro en español. Tiene unos pocos años y estaba a sancho reales de lo que pasó. Aquí fue un fraude. En el que un geólogo, como muchos de nosotros, dijo que él encontró un yacimiento muy grande de oro. ¿Sabes qué? Yo encontré un yacimiento muy grande de oro. Y entonces, ¿qué hizo? Pues lo vendió, empezó a vender acciones, tuvo inversionistas, bajó mucho dinero. Y entonces lo que pasó es que cuando quisieron revalidar la información, cuando hicieron reensalles, hicieron remuestras y todo, se dieron cuenta que era mentira, que nada de esto era verdad. Lo que pasó es que el geólogo, el geólogo senior, el encargado de ahí, hizo trampa. Y en las muestras las endulzó con pepita de oro. Entonces, imagínense todo el dinero que se perdió, cuánta gente tenía sus ahorros ahí, sus inversiones y todo desapareció. Porque el señor desapareció. Y en base a eso, se desarrolló las normas. Para proteger al accionista, al inversionista, y tener así un control con todo eso. Y por eso, pues, como comentaba, se creó el 4301, que es NI, que es National Instrument 4301, que es de los más usados. Ese instrumento, muchas empresas la tienen. Hay empresas que no, porque son más pequeñas que otras. Pero normalmente las empresas grandes cuentan con esta certificación o están en proceso de ella. Y aparte, es un requisito para tu cotizar en la bolsa de valores canadiense. Porque así tú digo, ok, yo tengo tantas onzas de oro, pero bueno, ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que todo está 100% correcto? Pues, estoy certificado con esta norma. Y ya esto te da un plus, te da un plus de que sí, de que realmente se están cumpliendo con todo. Entonces, ya diciendo esto, quiero hablar un poco sobre barrenación. Esto es una máquina, esto es en Hidalgo, México. ¿Barrenación qué es? Es simplemente explorar sacando testigos. Es una exploración directa que se hace del subsuelo, ¿no? Y siempre se debe cortar perpendicularmente las estructuras de interés. Hay muchos tipos de barrenación, pero las más usadas es la de diamante, la rotaria, que es la directa, y la reverse exculation, que es la RC. Hay más. Por ejemplo, la sónica, que las sónicas son, hay muy pocas máquinas sónicas, por ejemplo, en México hay como tres máquinas sónicas, pero las más usadas son estas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos tres tipos? Bueno, aquí podemos observar dos. La de la izquierda es la directa, que es la rotaria, y la de la derecha es la inversa. Esta izquierda es la típica como si han estado en tajos. En los tajos es muy típico que cuando hacen sus barrenos para las voladuras, sacan todo ese material y ese material es que ellos ensayan para sacar sus paneles de leyes. Esta es la directa. En este tipo de barrenación lo que sucede es que, bueno, funcionan con aire, ¿no? Entonces, el flujo de aire en este tipo de barrenación va por dentro del tubo. Al romper aquí la roca, el recorte, el flujo de aire, hasta que el recorte suba por las paredes como que se observan. ¿Qué pasa? Que con este tipo de barrenación tiende a haber contaminación. ¿Por qué? Porque entra en contacto el recorte con la superficie, con esta roca, con esta roca. Si el suelo está muy húmedo, obviamente va a estar más complicado todavía de subir el recorte, ¿no? Del lado derecho se observa el caso contrario. Esta es la inversa. En la inversa lo que pasa es que el flujo de aire pasa por aquí, que son las líneas negras, y el recorte pasa por el medio, que es el espacio anular. Al hacer esto, la muestra no se contamina, ya que no entra en contacto con la superficie de la roca, y entonces tiene menor sesgo en tu muestreo. Es las dos diferencias que tenemos respecto a RC y la directa. Estas dos son muy usadas porque son muy baratas comparadas con una máquina de diamante y son más rápidas. Una de diamante cuesta alrededor de unos 120 dólares por metro, aproximadamente, dependiendo de muchos factores, ¿no? Una RC te puede valer 70 dólares o incluso menos, ¿no? Entonces, y es más rápida una RC. Entonces, dependiendo cuál es tu objetivo, pues verás que te conviene usar más. La diferencia también es que estas dos generan esquirlas, es como un polvito común esquirlas y la diamante pues te genera un núcleo que es mejor para observar detalles geológicos, estructuras, fallas, minerales. Aquí, pero no podemos observar los diámetros comunes en una máquina de diamante. Es que es un PQ, por ejemplo. Los más comunes es para exploración NQ, HQ y PQ. Para tú delinear bloques ya en tu mina, normalmente usan NQ, BQ, incluso AQ. Entonces, ya dependiendo de tu barreno, qué tanto profundo vaya a ser y tu enfoque, vas a saber qué tipo de método tienes que usar, cuántos métodos vas a usar y todo eso. Para tú poder prender tus barrenos, pues tienes primero que tener todo bien levantado. Tú no puedes barrenar nomás a qué voy a barrenar, a qué voy a barrenar y todo eso. Necesitas primero tener tu área bien definida tus anomalías, tus secciones geológicas o secciones mineralizadas y vas a aplanar secciones como se observa. Secciones y después vas a empezar a barrenar perpendicularmente a tu a tu yacimiento para cortar su espesor real y ver cómo se comporta su mineralización. ¿O no? Entonces, tu espaciamiento entre barrenos va a depender igual en qué etapa estés de tus recursos. Porque hay dos tipos, bueno, existen varios tipos de recursos que es inferidos, indicados y medidos. El que eso será nivel en aumento de conocimientos geológicos y confianza. O sea, entre más barrenación tenga, mi información va a ser más confiable. Pues va a pasar de inferido a medida. Normalmente, cuando yo tengo un nivel de inferido, se dice que tengo una barrenación aproximadamente espaciada a 100 metros. Indicados 50 metros y medidos 25 metros. Cuando todos estos recursos, cuando el geólogo encontró, barrenó y encontró una beta ¿Qué pasa? Ahora tienen que analizar factores metalúrgicos, económicos, legales, ambientales, todo el estudio de factibilidad para transformar tus recursos en reservas. Ok, tengo tantos recursos, pero nada más puedo minar esta parte. Ok, eso va a ser tu reserva. Pues dependiendo en qué etapa estés, va a ser tu espaciamiento entre barrenos. Es un ejemplo muy, muy, pues básico, muy ideal de unas capas perfectas. Sin embargo, pues como ustedes saben, la realidad no es tan así, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Saques tus estratos, ves tus echados, ves tus rumbos, haces tus seccioncitas. En base a eso, tú vas a planear tus barrenos. Ok, ¿sabes qué? Voy a planear un abanico espaciado cada 25 metros. Hay que tener mucho hincapié en que la distancia entre barrenos es siempre acorde a la geometría del cuerpo. Por ejemplo, supongamos aquí que la capa verde es una beta. Mi distancia de 25 metros, 50 o 100 metros debe estar siempre acorde a esta geometría. con esta longitud, con esta tendencia. Porque hay gente que se equivoca y que mide perpendicularmente su barreno. Es un barreno, es otro barreno que hacen, miden de aquí así. Está mal. Siempre debe ser tu lectura, tu medida respecto a la geometría de tu beta, de tu scarn, de lo que estés buscando, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Bueno, planear tus barrenos, ya sea el libro, Datamine, Burkian, o toca lo que uses. ¿Y qué va a hacer? Hay dos, dos definiciones que vamos a usar siempre. El color y el survey. ¿Qué es el color? El color son las coordenadas levantadas por un equipo topográfico. O sea, GPS estelital, una estación, este, y survey es la simud inclinación del barreno. ¿Qué se saca con tus sondas? Aquí es una sonda y aquí esta es tu mojonera que siempre se pone al barrenar. Tu barrenas es tu mojonera de testigo que se queda para auditorías. Entonces, ¿por qué se hace sondeos? Como sabemos, los barrenos no van completamente derechos, ¿no? Los barrenos dependen de muchos factores de si está tirado de reino, si está fracturado, si hay fallas, tu tipo de broca, si le están metiendo mucha rotación, mucho empuje, dependen de muchos factores. Entonces, pues tú tienes que ir sondeando tu barreno mientras vas barrenando. Hay muchas empresas o personas que lo que hacen es que barrenan, acaban su barreno y sondean, pero está mal porque al final no viste cómo iba tu barreno. Entonces, lo ideal siempre es, vas barrenando, vas sondeando tu barreno. Y una vez aquí es tu barreno, sondeas de reyes otra vez para checar que no haya datos anómalos, ¿no? Entonces, aquí es una imagen normal que se conserva. El de la derecha, este barreno, era mi barreno planeado, pero tiende desde la derecha porque se lleva a su rotación y se fue hacia acá dando 15 metros de desviación. Hay barrenos que tienden que desviarse dependiendo de la geometría del cuerpo hasta 30 o 40 metros dependiendo de su modo de inclinación. Entonces, si no sondeas tu barreno, realmente tu punto que estás en tu modelo no está incorrecto. Estás analizando que tu barreno va perfecto y eso es muy romántico, pero eso no sucede. Tus barrenos siempre se desvían, siempre, siempre, siempre se desvían. Entonces, tienes que siempre estar checando tus barrenos. Aquí está una sonda. hay diferentes aspectos que tienes que checar en tus lecturas. Cuando tú vas sondeando tu barreno con la sonda, al final te arrojó los datos. Más o menos es de esta manera. Metro 20, 41, 62 y ustedes van a checar esto. Deep, decimut. Ok. Como se observan, en el metro 20 tenía un Deep de menos 55 y en este metro 188 ya tenía un Deep menos 52. Significa que se levantó prácticamente 3 grados en 188 metros mi barreno. Y ustedes tienen que ir viendo qué lecturas están bien y qué lecturas están mal. Como observan aquí, mi lectura está en 48 grados, 46 y aquí tengo una de 1.8. Entonces, ¿qué van a ver? La lectura tienen que verla. ¿Sabes qué? Aquí mi lectura está magnetizada o mi lectura tiene un error gravimétrico. Tienen que checar qué onda hay para desechar esta lectura o volverla a tomar. Entonces, es que lo último tiene que estar checando eso, las lecturas del sondeo, que estén bien. Porque si no, si tú pones un dato mal en tu modelo, pues tu barreno va a estar igual mal dibujado y vas a interpretar de esa manera. Después los planeadores van a venir, van a planear sus cruceros, sus contrapozos, todo en base a una información errónea. Entonces, existen dos tipos de survey, el single shot y el multi shot. Single shot es cuando tú vas sondeando mientras vas barrenando y multi shot es cuando una vez ya tú barrenas, tú ya que vas a tu barreno, ahora sondeas de regreso y ese va a ser el multi shot. Bueno, eso respecto de color survey, ya el logueo, entonces cuando usted loguea, obviamente tiene que estar viendo pues cientos de minerales, ¿no? Y tiene que siempre definir en base a contactos, ya sean mineralógicos o alteraciones o mineralógicos. Aquí en este caso se ve aquí un scar sin mineralización, aquí como se observa, aquí está un contacto, aquí empieza a tener más mineralización. Entonces, es muy importante siempre estar chequeando qué minerales tienes para tú entender realmente tu logueo. Eso es de todos los días, si ves algo diferente, apuntas sus propiedades y buscas en internet. Hay páginas muy buenas que es como Mintax, es una página muy buena para minerales, luego el libro de Dana, donde ven, obviamente, ¿sabes qué? Esta raya viene en la sensación con carcopirita, especularita, ¿qué podría ser? Entonces, así uno se va pues alimentando. Pero, obviamente cuando tú logueas vas a ver muchos sinicores cinemáticos, vas a ver fallas, vas a ver sigmoides, como aquí hay unos sigmoides que tenemos aquí, unas fallas. El problema es que pues tú no puedes determinar qué falla es porque tu barra no va girando, va rotando, va rotando. Como no son barra no orientado, tú no puedes determinar qué falla es. Es complicado. A menos puedes interpretar más o menos dependiendo, ejemplo, si ya sabes que tus estratos van con tal tendencia y ves una falla que va a cortar tus estratos o va a apagar tus estratos, puedes interpretar más o menos con qué rumbo tiene, pero no es 100% certero. Entonces, para que tú puedas definir bien exactamente qué falla es, necesitas tener barrenos orientados. Más atentito voy a explicarles un poquito de qué son los barrenos orientados. Entonces, igual, cuando loguean, tienen que estar, como comentaba, separar respecto a contactos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, combinas una roca, data ley, con baja ley, y las muestras igual, puedes diluirla, ¿no? Puedes bajar su ley. Entonces, siempre hay que diferenciar esas, la roca, ¿no? Las zonas mineralizadas de las estériles. Eso es respecto al logueo. Voy a empezar un poquito respecto a la geotecnia. Este es un webinar muy corto, por lo que no puedo explicar muchas cosas, ¿no? Porque eso se lleva horas, y no horas en explicarles detalles. Entonces, esto es algo muy corto que voy a darles. Aquí le explico sobre el TCR. ¿Qué es el TCR? El TCR es la recuperación. Simplemente la recuperación es Core Recovery o Total Core Recovery. Esto simplemente es, ok, tú barrenas, pero obviamente cuando vas barrenando no recuperas todo. ¿Por qué? Porque tienes mucha agua. Tu máquina funciona con el agua y ¿qué pasa? Pues los arcillas se van lavando y al final no tienes la recuperación. Este esquema que pongo, este diagrama, es de un caso real, de un depósito de aluminio. ¿Qué pasó aquí? Desde el año 95 y para el año 99 se tenía este, pues este performance de la perforación. Tenía aquí este, este porcentaje, ¿no? Para el año 2000 se incrementó bastante, se subió bastante su, su performance que uno piensa es bueno, ¿no? Se aumentó mi performance y para el año 2001 volvió a bajar. Entonces, ¿qué pasó? Eso que vemos aquí es la recuperación de mis muestras, de mi testigo. Para este año estaba aquí, estaba alta, tenía una buena recuperación, también para este año, para el 99. ¿Qué pasó? Para este año que fue donde barrené más, se me bajó mi, mi recuperación. y también eso tuvo un gran influencia en mi contenido de aluminio, porque aquí este contenido de aluminio van muchas arcillas. Entonces, ¿qué pasó? Para este año como recuperé menos, todas mis arcillas, muchas arcillas se me lavaron de donde iba mi mineral y para este año tengo un sesgo de información. Aquí estaba mi ley, para este año se bajó y para este año volvió a subir. Bajó de 1.75 a 1.25. Uno piensa es poquito, es .50. .50 es mucho cuando hablamos del tonelaje. Entonces, es la importancia de la barrenación. Desde barrenación puedes tener ya sesgo en tu información de tu muestreo. Entonces, si le sumamos sesgo en tu barrenación, sesgo en tu muestreo y sesgo con un laboratorio, va a haber un resultado muy erróneo en tu modelo. Entonces, el parte de esto, todo esto parte del TCR y el que se ha recuperado, cuando ves la geotecnia de un barreno, tienes que ver varios parámetros. La geotecnia a veces lo hace el geomecánico, ¿no? Pero muchas veces en muchas minas lo hace el mismo geólogo. Y tienes que ver diferentes parámetros como tu RQD. El RQD es lo más común que se hace en la minería. Pero normalmente es de lo que más tienen errores. ¿Por qué? Porque a veces no saben correctamente si un RQD no saben, ejemplo, de dónde medir el cilindro, no saben en qué partes deben medir el cilindro, no sabes qué hacer si tu estructura va a longitud y nada a tu núcleo. Hay ciertos trozos que pueden haber en los RQDs. también un parámetro para tu caracterizar es QD Barton, es un parámetro muy conocido. Aquí en el QD Barton lo que tú haces es checas RQD, checas JN, que es Joint Set Number, que simplemente es cuántas familias tengo. ¿Sabes qué? Tengo dos familias de fracturas más una aleatoria. Y también tenemos JR, JR es la rugosidad de mis fracturas, que es Joint Roughest Number, en el que pone ¿Sabes qué? Mi fractura es ondulada, mi fractura es lisa, rugosa, etcétera, etcétera. Y ves JN, que es Joint Alteration Number, que es simplemente la alteración que tienes dentro de tus fracturas. ¿Por qué? Porque tus fracturas pueden tener un relleno muy poco, pueden tener bastante relleno, pueden tener relleno de de gravilla, de arcilla, etcétera, etcétera. En base a esto, obviamente son tus características de tus fracturas. Y vas a ir viendo si tu roca está buena o si no está buena. Aquí hay unos ejemplos de rugosidades de fracturas. También es muy importante decir que deben ser siempre fracturas abiertas. Porque si tienes una fractura cerrada, como una vetilla que no puedes verla, tú no puedes ver su JR, que es su velocidad, y su JA, que es su alteración. Entonces, un requisito es que sean fracturas abiertas para tú definir qué definición es en JR, J. Posteriormente, cuando tienes tus datos, calculas Q, que simplemente es una multiplicación y divisiones. Otro factor que también hemos usado es el JW, que se llama Joint Water Factor. Simplemente significa el factor de agua. Sabes que hay agua, se ve que tenga agua, y todo eso. Cuando tú lo guías, tú jamás debes caracterizar este factor, JW. Porque tú no sabes si hay agua. En tu núcleo tú no puedes saber si hay flujo de agua, porque tienes un núcleo. Y tu núcleo obviamente está mojado porque funciona con agua de borranación. Pues el JW lo más puede caracterizarse en afrogramiento. En núcleo no. Entonces no debe caracterizarse. Bueno, ya tienes tus datos, ¿qué haces? Lo vas a a a graficar y vas a poder ver dependiendo de dónde esté, qué calidad de roca es. Es una roca muy pobre, una roca muy buena, y en vez de esto te vas a decir, ok, mira, requieres nomás unos pernos, serchas, requieres un concreto lanzado de 3 pulgadas, 2 pulgadas con fibras. Entonces, dependiendo de esto, vas a poder graficarlo. para hay otro método que es el RMR del RMR de 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 NOSCII. Este es otro método para que se se acercan a estos rocosos. Es muy parecido. Igual aquí checas pues tu tu RQD ¿qué es ese? RQD Quality Designation Ves tu espaciamiento, espaciamiento entre tus fracturas. ¿Sabes qué? Es menor a 2 metros, es de .60 a .20 igual su persistencia. ¿Sabes qué? Esa fractura me persiste por 2 metros. Está separada tantos tantos milímetros. También su sus este rellenos y también sus este su compresión, sus megapascales. Cuando tú tienes una roca obviamente pues tiene sus megapascales, ¿no? Entonces tiene una clasificación que va de R0 a R6. R0 es lo más frágil y R6 es lo más dura. Entonces hay diferentes métodos para tú poder clasificarla. Este aquí aquí se observa unos tips para tú definir qué resistencia es tu roca. como comentaba pues en nuestro logueo orientado logueo orientado realmente es un aparato es un aparato que se ha diseñado pues ya por contratistas, ¿no? Como Reflex o como Longboard Gear ellos se indican a vender aparatos que se ponen dentro de tu de tu barreno en donde ellos te van capturando la posición original de tu barreno antes de barrenar. Entonces tú vas teniendo una línea de referencia que es tu línea que se que se llama esta que sería esta línea esta línea te va a guiar el fondo de tu barreno o se llama Bottom of Hall te va a ir marcando esta línea que es la línea de referencia con esta línea te va a decir que esta es tu posición original de tu barreno y con esto pues si ves una falla posicionas tu barreno y ya puedes saber exactamente qué falla es pero esto cuesta más y es más tardado un un logueo un aparato para orientarte cuesta como 5 mil dólares mensuales de la renta entonces es más caro y aparte disminuye la producción en barrenación y el de logueo entonces muchas empresas no lo usan pero si tu yacimiento es muy complejo y muy estructural es muy importante hacer eso entonces ¿qué vas haciendo? te van marcando una serie de líneas todas estas líneas siempre deben empatar todas porque vas siempre en la misma línea siempre empatar tu barra hay veces ¿qué pasa? que el perforista no acomoda bien el núcleo no acomoda bien el núcleo y marca su línea y ¿qué pasa? cuando el geólogo va y acomoda bien su barreno te das cuenta que hay desfases hay desfases en tu línea de orientación esto es porque el perforista pues no acomoda bien su núcleo entonces ya lo que tú haces es tu lunes bien y marcar la línea de orientación en base a esta línea de orientación tú lo que vas a hacer es vas a medir alfa y beta alfa y beta son dos ángulos que tú checas de tus estructuras para posteriormente con el uso de trigonometría vas a ver exactamente el echado y el simut real porque cualquier echado y cualquier echado que aquí saques de tu estructura es un echado aparente no es un echado real pues tienes que transformarlo porque tu barra no pues tiene cierta desviación tiene cierta inclinación y va girando entonces ¿qué haces? usas los goniómetros goniómetros son unos aparatos son unos son como aparatos que igual ya los venden en el mercado los venden a Refle los venden en Colo Nicola hay muchos proveedores ¿no? ¿y qué haces? mides dos mides la inclinación y el beta entonces este es mi núcleo siempre tienes que posicionar tu núcleo como que dice siempre mirando hacia abajo the color should be positioned in the downhole direction siempre que tengas en la posición mirando hacia abajo tu barreno esta es tu línea de orientación esta es la azulita que es la bottom mark esta es la línea que te va marcando el aparato entonces tú cuando quieras medir una falla un contacto una beta o lo que sea entonces aquí en este caso estos son estos son este estratos un estrato otro estrato otro estrato ¿qué tienes que hacer? pues tu estrato obviamente tiene como una parte en la que hace una inflexión que vuelve a subir esta parte es como como la charnela podría como donde hace una un podría decirse aquí en esta parte ustedes van a marcar una línea y es esta y luego ¿qué van a hacer? van a medir el ángulo que hay de diferencia entre mi línea de orientación con mi estructura y te van a medir alfa alfa es simplemente la inclinación de mi estructura que es obviamente de 0 a 90 grados porque es mi inclinación este es un iconómetro aquí esta es la roja que vemos es la línea de orientación como aquí menciona y esta línea negra punteada es la línea donde hace la U mis estratos los que haces mides cuántos ángulos hay de aquí a mi línea 0 grados 20 grados 40 grados como 40 y tantos y si aquí me dice mira alfa 45 20 41 grados lo que ves la inclinación este es mi estrato ¿qué haces? lo mueves para acá y por aquí dice 45 entonces estos dos datos son mis datos que yo tengo de mis estructuras ¿qué van a hacer estos datos? hay aplicaciones que tú los metes y te transforman directamente en sus reales ¿cuáles dos? lo pueden meter al IFROG meten sus datos en una base de datos al IFROG y el IFROG automáticamente lo transforma en sus datos reales aquí es un ejemplo tengo mi azimut bueno este es mi alfa y mi beta entonces ¿qué pasa? mi alfa de 26 grados lo transforma a 64 grados pues lo que yo mido de mi núcleo es totalmente diferente a mi real como observan mi alfa que es mi inclinación del estrato de 17 grados me da 68 entonces le digo esto es bastante diferente ¿no? bastante diferente lo aparente a lo real entonces el puerto siempre tiene varios orientados cuando tienes cuando tienes tú este un mucho muchas fallas o mucha un depósito tipo CEDEX un depósito con muchos cambios estructurales ¿no? entonces ahora voy a explicar un poquito de lo que es el el CUACUS para entender el CUACUS pero necesitas entender pues esta imagen esta imagen es la diferencia entre precisión y exactitud mucha gente piensa que es lo mismo precisión y exactitud pero es diferente esta imagen hay buena precisión y buena exactitud en esta imagen hay buena precisión porque mis datos están muy juntos no hay casi dispersión pero no son exactos porque no están dentro del tiro blanco aquí hay baja precisión porque mis datos están dispersos hay dispersión entre ellos pero son exactos porque están dentro de este círculo aquí no hay ni exactitud ni precisión porque están dispersos y están alejados entonces estos dos datos son los que uno como geólogo los mide cuando hace CUACUS ¿qué es el CUACUS siempre CUACUS son buenas prácticas son procedimientos que tú haces para saber que se está llevando todo bien ¿sabes qué? voy a mandar un barreno y se te dé tantas muestras y se te dé con toda calidad para que este proceso siempre sea el mismo y siempre esté bien entonces cuando tú muestras un barreno mete hay diferentes tipos de muestras que metes como para hacerle trampa al laboratorio para hacerle jueguitos para que ellos estén haciendo bien su trabajo ¿qué haces? metes estándares de alta estándares de baja estándares de media ¿qué es esto? son muestras que dan un valor siempre por ejemplo mi estándar de alta deben darme 1.5% de compra el de baja tanto y el de media tanto entonces ¿qué hacen? tú vas a insertarlas en tus muestreos y tienen que darte eso pueden subir hacia arriba y hacia abajo obviamente porque pues tienen sus diversiones estándares pero deben estar siempre dentro de su solución estándar si no significa que hay contaminación y que el laboratorio no está limpiando bien su equipo entonces eso es lo que está pasando por eso usamos estándares gemelas gemelas es simplemente tu núcleo vas a partirlo en cuatro pedazos y dos pedazos vas a ponerlos en diferentes bolsas entonces obviamente como es tu misma roca como la antigenomal aparece en cuatro veces tienen que darte un valor muy parecido muy parecido pero no el mismo se maneja un error relativo que puedes tener para eso tenemos gráficas donde tú vas a ir checando cada estándar en su gráfica su versión estándar donde está y sus puntos de referencia duplicados duplicados es simplemente una muestra y eso es un poquito más tardado tratando de simplificarlo simplemente cuando ¿qué pasa? tus muestras la mandan al laboratorio ellos las trituran las pulverizan después te llevan una pulpa es una pulpa ya fina esa pulpa fina le vienen dos esa va a ser muy duplicado fino esas dos pulpas deben darte un valor muy muy similar porque ya se hizo el final del proceso y aquí es un error relativo menor permisible de 10% todo este tipo de gráficas se pone de se pone en esto este es un gráfico de duplicados finos de empueces de gemelas es un estándar un estándar OREA 170B entonces este ejemplo este valor lo que está aquí en medio de esta rayita es mi valor promedio que debe darme pero tengo mi dirección estándar mi segunda y mi tercera es un estándar aquí y aquí entonces ¿qué pasa? dependiendo de donde suba o baje siempre y cuando esté dentro de esas de esas versiones va a estar bien mi mi dato como observamos mi dato están dentro de aquí como están dentro de aquí está bien mis datos aquí este es una línea de regresión donde vemos mis gráficos duplicados finos aquí lo que pasa es que si tengo muestras por fuera que estén por acá acá sigue que hay errores que algo hay mal como digo otra vez esto requiere un poquito más de tiempo para poder explicarlos bien porque con el tiempo no se alcanza a darlo perfectamente bien hay gráficas de estos en los que ustedes pueden utilizarlos gemelas y duplicados siempre tienen el mismo margen de tolerancia y los estándares se van a usar siempre para todos los mismos lados lo único que varía es obviamente el porcentaje ¿no? porque no son mismos hay diferentes tipos de certificados ejemplo hay estándares para oro estándares para manganeso estándares para cobre estándares para todo hay diferentes marcas entonces cada estándar te puede dar un diferente valor pero en la gráfica cuando la vas a aplotear van a ser iguales y por último hay algo muy importante son las densidades las densidades es un procedimiento muy común en la minería que muchas veces nos hace correctamente las densidades simplemente pues tú lo que es la densidad para tu calcula tu tonelaje tu reserva sin tu yacimiento no es lo mismo decir masa que densidad pero sabes que saqué 5 camiones empezaban tanto ok pero pues esa es su masa entonces para eso vas a calcular primero su densidad para hacer tu cálculo de recursos y reservas hay varios métodos un método típico es el de cera en el que tú muestras tus núcleos los enceras para determinar su densidad otro es los en playas con ese plástico que van al súper y que tienen la sandía en playada o que tienen la carne con el playa en un plástico otra es que con un tiempo de aerosol la muestra la ponen como con aerosol para que no se metan para como sellarla entonces siempre siempre que tienes que hacer tu muestra tienes que secarla para quitarle siempre su su humedad que tiene dentro porque este valor le está agregando masa y al final tu valor va a ser un poco más alto pues siempre tienes que secar tu muestra aquí tengo una imagen simplificando esto es un proceso más largo pues este simplifica como es ¿qué haces? con el de cera pues sacas tu muestra después la pesas después ¿qué haces? la muestra se encera ahí te encerra tu muestra la vuelves a pesar y después la pesas en agua en función con el principio de Arquímedes como se conoce en la tina de la corona de Arquímedes ¿no? y haciendo este procedimiento y usas varias fórmulas obviamente puedes determinar la densidad de los núcleos la densidad ya posteriormente entonces la mandas al modelador al de base de datos y ya él va a decir sabes que aquí tengo tantas toneladas que ya tengo tantas toneladas y tanto así obviamente la densidad de cada roca va a variar no es la misma por una beta las betas normalmente dan como 2.7 igual que un intrusivo más o menos una roca segmentaria son bajas 2.5 2.4 pues va a variar mucho pero es muy importante este procedimiento de densidades ya que si tienes un mal calculo de densidad tu calculo de reservas y el curso también va a estar mal ya es así es una bola de nieve como comentaba ¿no? se va juntando poco a poco poco a poco al final va a salir un total de errores combinados este es el proceso de los más usados hay otro que es el de en playa pero este es muy solo también no nada